Shalom Bienvenidos a todos quienes nos acompañan Habla Raza Alonso Tseferri Reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda De Su Majestad Imperia Jalislasi I Y su Cristo Jesús, es decir Yeshua HaMashiach La fecha del día de hoy es Hoy es sábado Shabbat Shalom y Sen Beb Selam Buen sábado, decíamos a quienes nos acompañan Son las 2.59pm Es julio el primero Primero de julio 2017 Empecemos nomas mencionando que El diseño que pues Ya nos entregó El cual manifestamos León Sociedad de De Juda LOJ Society Español Y pues Como podríamos Explicarlo De hecho hacia atrás ven un poco de los De Las pruebas o las O Los intentos Iniciales Para eventualmente Llegar al diseño Pero Los brazos extendidos Así como Príncipes Saldrán de Egipto Etiopía Etiopía Apresurará sus Manos A Jehová Incluso En la celebración De Tiquemt Cuando Se Sacan a pasear Las Las tablas Con los mandamientos En Etiopía Vemos A Los sacerdotes Cargándolas De tal manera Así como Cargaríamos La cruz Así como cargaríamos A La bestia De sacrificio Es decir El cordero Cualquiera que sea El animal que habríamos De Traer A presentar A la puerta del tabernáculo Entonces Lo cargaríamos En los hombros Así como Cargamos La cruz Vemos aquí Este diseño Este diseño Representa León de juda Sociedad En California Entonces L o g Line of juda León de juda La i En Y cal Excepto Utilizamos la La k La q Etiope Porque q a l En el amárico Significa palabra Entonces la Logical Logicalmente Es La palabra De león de juda Entonces Logical León de juda Sociedad En california Ahora Iniciemos El estudio En este apocalipsis Es decir La revelación La El remover Las cortinas Y veamos Lo que Nos trae al frente El mensaje O el mensajero O los ángeles Los ángulos Que son correctos Ahora Veamos Aquí De hecho pues Le damos gracias A su majestad imperial His imperial majesty Guerra de Maui Entonces Empecemos Esto es Este documento Es Es una de las Últimas páginas De la Constitución Imperial De Etiopia Aquí dice 1931 Pero Si no estoy equivocado Incluye 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 El documento Dice La versión Revisada De la constitución De 1955 Ahora Regresemos Al punto Que Deseamos Hacer Estoy seguro Que ya lo hemos Mencionado Pero Es necesario Repasarlo otra vez Vemos aquí El artículo 126 Dice Y de hecho Arriba dice La lengua oficial El idioma oficial Del imperio De Samarico Sería el artículo 125 Acá tendríamos En esta página La numeración Artículo 125 La lengua El idioma oficial Del imperio etíope De Samarico Entonces cuando hacemos Nosotros estudios Y corregimos De acuerdo al Contexto que nosotros Agregamos a las palabras Utilizando El Amarico Aquellos fieles y verdaderos Mientras la interpretación Y el contexto Sea adecuado Y correcto Y fiel a su voluntad Y palabra Así escrita Como manifestada En vida Entonces Es apropiado Y es necesario Que Que utilicemos Tales Tales Formas Guiados En el Espíritu Santo Para entonces Aplicar Nuestra libertad Y Nuestra Si pues La libertad Que el Nos ha dado De ejercer Autoridad Como autores De nuestras vidas Y Pues interpretador Interpretadores Se podría decir De su palabra En este tiempo Es decir El significado De lo que es escrito Y traducirlo Traductores De su palabra A El entendimiento Real Es decir No solamente Traducimos Y interpretamos Pero De tal manera Como se utilizan Esas palabras En las lenguas Modernas Pero Interpretamos El significado De la escritura Antigua Al momento presente Y la revelamos Como demostrada Nosotros A través de él Quien La ha demostrado Entonces A quien Se le ha demostrado La gracia de ya La gracia de ya Ha recibido Es decir Yohanes Yohanes significa La gracia de ya De ya Yohanes es Juan Así es que Jesús Cristo Yeshua HaMashiach Habiendo recibido Lo que Dios Todopoderoso Le enseñó De acuerdo Al Padre Esto Jesús Cristo Envió Por su ángel Por su mensajero A Juan A quien La gracia de Yehová Ha sido Extendida Entonces Artículo 126 Lo que es El punto principal De nuestra presentación Vemos aquí Significa Vamos a mover Este aparato Hacia acá Y dice The Ethiopian Orthodox Church La Iglesia Church Ortodoxa Orthodox Etiope La The Ethiopian Orthodox Church La Iglesia Ortodoxa Etiope Founded In the 4th Century Encontrada Pero más bien es Fundada En el cuarto siglo On the doctrines Of Saint Mark Sobre las Sobre las Doctrinas De Edus Marcos Es decir San Marcos Is The established Church Es La Iglesia Establecida De Of Of The Empire And is Del Imperio Y es As such Como tal Supported by the state Apoyada Soportada Por el Estado The Emperor El Emperador Negusnegesht El 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 Emperador The Emperor El Rey de Reyes Shall Always Profess El Siempre Profesera Bueno De hecho Ahí vamos a Queremos hacer esto Lo más claro posible Así es de que vamos a A buscar esa palabra Profesar Seguramente va a ser Lo mismo Pero Para que no haya duda En nosotros Vamos a revisar Profesar O sea Siempre lo mismo Debería tener más Confianza en lo que En lo que digo Pero pues Es lo que es Dice El Emperador Siempre profesera The Ethiopian Orthodox Faith La fe Etiopia Ortodoxa Continúa diciendo Disculpen el movimiento Dice The Name El nombre Of the Emperor Del Negusnegesht Del Rey de Reyes Del Emperador Shall be mentioned Será mencionado In all religious services En todas En todos Servicios Religiosos La iglesia Ortodoxa Etiope Fue fundada En el cuarto Siglo Sobre las doctrinas De San Marcos Y O es la Iglesia establecida Del Imperio Del Imperio Y es Como tal Apoyada por el Estado El Emperador Siempre profesará La fe Ortodoxa Etiope La El nombre Del Emperador Será mencionado En todos Servicios Religiosos Entonces El punto de esto Es de que La iglesia Ortodoxa Etiope Está en el estado De Es una apóstata Está en el estadio De estado De apostasia Apostasia Porque Han hecho corrupto La liturgia A través de lo cual Declaran su alianza De hecho Hemos estudiado Porque como Por ejemplo Está la iglesia Principal en Etiope Y luego están Otras aquí En el En el Diaspora O Desparcidas Y entonces Como están divididas En diferentes Grupos Tienen alianzas A diferentes Pues Origen No orígenes Pero tienen Diferentes Ideales A los cuales Les son fiel Unos siguen A ciertos Sacerdotes Que fueron ungidos De tal forma A tal tiempo De tal manera Y Y otros Siguen a otros Entonces Pero yo diría Por mi opinión personal Es que Todos están corruptos Pero de todos modos Hay separación Incluso Entre la corrupción Que unos dicen Que bueno Este tiene más autoridad Que el otro Entonces Aquí en los En el extranjero Las iglesias Etiope Ortodoxas Funcionan como Organizaciones Sin fin de lucros Con el sentido Eclesiástico Y no son dirigidas Por Por la iglesia Sino que la iglesia Solamente Les proporcionan Los sacerdotes Y Pero Pero el consejo Es quien Quien Bueno La mesa de directivos La mesa directiva Son los que Los que Reinan O reglan O Supervisan Y Están encargados De lo que Es la iglesia Los sacerdotes No tienen realmente Posición Más que Operar O poner en Operación O en práctica El servicio Pero son dominadas Las iglesias Ortodoxas Etiopes Aquí en el Desparcidas En el extranjero Son gobernadas Por la mesa De directores Entonces A donde Vamos con eso Que Que Ah Una de las formas Para demostrar Alianza A quien A quien Con quien son aliados Es que Un representante De El grupo Al cual La iglesia Sea una En Los Ángeles Sea una En San Francisco O sea Para demostrar A quien Le deben Alianza Una de las formas Que lo pueden hacer Es sentar A un miembro Del grupo A quien A quien Ellos Siguen O están aliados Con ellos Sentarlo En un asiento O sea Como Demostrativo Tiene un nombre Tiene 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 Propósito El asiento Pero no recuerdo Con detalle Los detalles Específicos Pero sientan A un representante De ese grupo En ese lugar O en ese asiento Para que Puedan demostrar Que a ellos Son aliados A este grupo Otra forma Es de que Dan la bendición O mencionan El nombre De a quien Están aliados En la liturgía Y entonces Aquí es donde Empecemos Con La La Vamos aquí Para Finalizar El La presentación ¿Qué está sucediendo En la Desperación Miren Aquí dice Y esta es La liturgía Dice Número 83 For Our King Para Nuestro Rey Negusna Jali Selassie Primero Edema Jal Selassie Nosotros Rogamos That God May Valsay Que Dios Pueda Conceder Lea Él Much Peace In Es Mucha Paz En Sus Días Entonces Aquí hermano Ya Don Razia Dino Este Ferri Se va a ver En detalle Acerca De El Aquí El Número 84 Pero Solamente Nos enfocamos En esta parte Donde se Menciona El nombre De Jalice Primero Del Emperador En Servicio Ahora En el En el 83 Debes De De Estar Pues Escrito Y Lo Que Sucede Es Que Esto Lo Que Se Dice Aquí Aunque Es Una Traducción Lo Que Vimos Al Inglés Se Se Pone En Práctica O Se Repite Dentro Del Servicio Y Eso Lo Que Dicen En Lugar De Dar Bendición Al Rey Dice For Our Country Para Por Nuestro País Etiopia Amante Amador De Dios Nosotros Rogamos Y Dice For Our Country Etiopia Lover Of God We Beseech That Que Dios Le Conceda A Ella Mucho Mucha Paz En Su Y Aquí Lo Que Lo Que Empieza A Explicar Dinos Teferria Es Que Midest Midest Es Una Equivocación Incluso En En La Pronuncia Osea Esa Palabra No Existe Veamos Aquí Hagamos Esto Pero El Punto Osea Peor Y Crítico Al cual Poner Atención Es El Hecho Que Pues Niegan El Nombre Del Emperador Y Demuestran Su Alianza A Otra Cosa Que Es Que No Es Constitucional Ahora Esto Es Así Estuvo Escrito Como Pueden Ver No Es Palabra De Hecho La Quiere Aquí El Aparato La Quiere Interpretar Como Modesto Pero Esto Sería La Forma De En Medio De Ella Entonces Incluso O sea Tan Tan Poca Atención Le Han Prestado A La Liturgía Que Debe Ser Sagrada Según Ellos Tanto Tanta Poca Atención Le Prestan Que No Ni Siquiera Una Pronunciación O Una Palabra Correcta O Equivocada Agregaron A La Traducción Entonces Pues Pero El Punto Principal Como Habíamos Dicho Es Que Es En Contra De La Constitución Del Imperio Etíope Que El Nombre Del Emperador Será Mencionado En Todos Servicios Religiosos Y Pues Demuestran Su Traición En Que Han Borrado El Nombre Del Emperador De La Liturgía Qu De